Radio V da aquí donde la ven donde la escuchan lleva pues un tercio un tercio de esos 100 años emitiendo conviviendo vinculándose a la cadena ser en sus diferentes etapas y eso es historia historia de nuestra ciudad en nuestra forma de ver las cosas compartiendo más o menos porque hicimos también gala digo compartiendo más o menos en diferentes momentos líneas editoriales pero en cualquier caso respetándolas y haciendo de nuestro eslogan particular un leitmotiv en el día a día por eso avanzamos siempre en programas de este tipo en la pluralidad en el pluralismo ser de úbeda otra forma de ser que es una manera de decir que somos muy nuestros y por eso hoy en el pasacalles vamos a recordar un acontecimiento que se produjo casi casi hace 100 años un 8 de diciembre de 1926 inauguración de lo que hoy es el teatro ideal cinema ese espacio escénico que tanto hemos echado en falta esta pasada feria de san miguel que tenemos todos en la memoria y en el pasado más reciente inauguramos tiempo en este martes 15 de octubre de 2024 100 años de la cadena ser viva la radio viva el pasacalles pues ya digo que pendiente siempre de nuestras cosas hablamos de ese acontecimiento del 8 de diciembre de 1926 casi 100 años como la cadena ser un referente escénico aunque guadianesco en úbeda el teatro ideal cinema obras en el teatro ideal cinema era lo previsto desde la pasada primavera una intervención integral en base a necesidades y nuevas normativas que se iban a implementar primera y segunda fase es 315 mil euros de presupuesto un plazo de ejecución de seis meses adjudicado al estudio granadino de arquitectura fresneda zamora actuación desde la calle a las parras para atajar problemas de estanqueidad humedades inseguridad estructural del inmueble cubiertas de la sala de la caja escénica y del edificio de la calle las parras ascensor así como recuperación del patio de columnas emboscado parcialmente en su interior que volverá a ser organizado como vestíbulo taquillas y ambiguo así mismo está prevista la intervención en el edificio que comunica con la calle real ese otro inmueble cubierta del escenario climatización acústica e iluminación la tercera fase adecuará vestíbulo y ambiguo ultimando accesos instalaciones y revestimientos por último la cuarta fase está concebida para redistribuir el patio de butacas cuando se iniciaron las obras la pasada primavera hubo un accidente laboral no fue un buen comienzo la previsión temporal más optimista ya descartaba de antemano que la muestra teatral de otoño de este 2024 pudiera acoger alguna de sus obras en el ideal cinema por lo que la actividad teatral se trasladaba alternativamente como saben a las salas escénicas de salesianos y safa la entrada al ideal cinema por la calle las parras actualmente si lo han visto directamente allí o en redes sociales es un solar desescombrado donde además se ha hallado una bodega una reforma pues no exenta de complejidad que dificulta el cálculo temporal para su reapertura pero además no disponer de un teatro como el ideal cinema en una ciudad enfáticamente cultural como úbeda pues es un problema porque mucho hemos hablado de ese gran espacio escénico público alternativo que necesita la ciudad y la falta del ideal cinema lo agudiza lo lo agrava es una seria contrariedad a la hora de programar actuaciones conciertos espectáculos obras teatrales en su mayoría de ello hablamos hoy en el pasacalles de radio ubeda con uno de nuestros historiadores de cabecera antonio almagro con el arquitecto jose carlos rodríguez con la directora teatral josefina la torre y tres amantes declarados de la cultura y el como gabriel ruiz peña juan clemente y marcos expósito morillas la tertulia de ubeda el pasacalles comenzamos don antonio almagro como estamos siempre me gusta en este tipo de programas cuando hay que echar en manos de legajos de historia que tú abras fuego porque claro aquí podríamos entrar mucho a valorar a valorar si realmente estamos hablando de un gran inmueble de un gran monumento de la ciudad pero en cualquier caso está en el hipotálamo de muchas generaciones ya qué valor tiene y qué está pasando que tú sepas bueno un edificio está catalogado nivel 3 si nivel 3 si y bueno eso básicamente lo que lo que ponme una comparación no lo que el nivel 3 que es el mercado de abastos pues sí más o menos no edificio de correos sí supongo que también hombre no me lo sé todos como comprenderá ya ya pero más o menos para que la ciudadanía sepa de lo que estamos hablando el nivel 3 realmente va más hacia el exterior no lo que es el mantenimiento de lo que es el ambiente bueno la fisonomía de la calle etcétera bueno de la calle concretamente de esa acera no hay una serie de edificios que son de esos años fundamentalmente luego interiormente ha sufrido muchísimas modificaciones hombre cuando se convirtió en discoteca por eso yo decía lo de guadianesco no me refería a la ser sino alidad al cinema más un teatro muy raro es raro porque las dos entradas no son naturales que se entre por debajo por el escenario que se entre por un lateral es extrañísimo en ese sentido el teatro principal era más más teatro en ese sentido no era un teatro bueno típico teatro de herradura pero bueno desde el punto de vista arquero pero sí ciertamente si es un edificio que está muy unido lo que es la ciudad la cultura la ciudad desde hace muchísimos años allí cuando era el único espacio escénico de úbeda porque no se han celebrado todo tipo de acontecimientos allí nace tirso y careta de eso vamos a hablar de allí nace el festival de música por ejemplo bueno muchísimas que allí se celebraban los famosísimos juegos florales en la entrega de premios de los colegios de la localidad fin que en el tardo franquista era era sí sí bueno es que uno es tardo franquista ya te digo no pero te digo que era una época gloriosa de juegos florales no tan tarde este viene esta tarde muy mal ya ya vamos a intentar a la que vamos hombre que ciertamente motivos para que sea un edificio que hay que salvar restaurar y arreglar sobran eso no creo que sea ningún ni que nadie lo discutirá la cantina que se ha encontrado creo del siglo dieciséis decían algunos bueno pero sí son muy corrientes nubes sí a lo mejor no del dieciséis es del diecisiete o del dieciocho o como se sabe que es del dieciséis ya hombre en el siglo diecisiete se hacen más cantinas nubes que en el dieciséis que en el dieciséis con papeles por delante eso sí se hace muchísimo hay una por ejemplo un albañez cristal del cabo que hace la torre de san isidoro por ejemplo que casi se especializa en hacer cantinas era yerno de pedro del cabo estaba casado con su hija jacinta pero bueno esto ya son otras que casualidad de la historia que estaba la familia de ángel de cabo administrador concursal de viajes marsan es el dueño de del hotel de cinco estrellas no 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 pero es curioso ángel de cabo y hablas tú de cabo y digo el que se quedó con el contrato de martín collado del hotel de cinco estrellas hay dos pedro del cabo el viejo y el mozo son discípulos de bandelvira hacen la fachada de santa maría por ejemplo la de la consolada y trabaja el claustro de hacienda lo hacen ellos hacen muchísimas horas pero bueno resumiendo que desde el punto de vista arquitectónico es lo que es y desde el punto de vista de unión con la ciudad pues sí es un edificio que obviamente hay que mantener aparte que sigue sigue haciendo falta de novedades ese espacio yo ya eso del auditorio tampoco lo veo bueno ese es otro cantar que podemos sacar en la parte final no hombre si ya es que lloviendo los actos que se celebran en nubes cuando realmente se llena el auditorio el hospital de santiago cuando se llena o sea bueno el de las afas porque son 600 plazas lo que tiene ahora entonces es muy difícil llenar un esto entonces si hay que tener un auditorio bueno yo creo que hay otra necesidad de nubes bueno vamos en principio con el ideal cinema José Carlos Rodríguez como estás yo hablo de historiador de cabecera en los últimos tiempos por motivos propios y proyectos tuyos y otros que no lo son arquitecto de cabecera urbanista de cabecera de esta casa como estás buenas tardes bien de la medida de lo posible de la medida de lo posible un atleta sempiterno que ha tenido una pequeña lesión hoy porque en fin es un galgo y no se resiste a pesar de que había llovido un poco y en fin el resbalón es más propio ha influido un poco esas circunstancias el valor el valor urbanístico urbano en una ciudad patrimonio mundial de de un teatrito de del primer tercio del siglo pasado que está ahí que se han hecho barbaridades con él que por eso tenía una serie de deficiencias estructurales que ahora se quieren subsanar y además de adecuarlo a las normativas legales en materia de accesibilidad etcétera etcétera sí bueno coincido con el compañero son teatros que están están implantados en la ciudad con calzador no son teatros de estos conozco varios y que tienen una entrada por un lado luego cuando ya los requisitos de seguridad aprietan se les saca otra salida por otro lado en fin no es una no son no tienen una planimetría muy ortodosa no no hay nada más que verlo luego la calidad también la calidad de los de los de los madereros son malísimos ahí se han utilizado las cubiertas todas casi todas son de de fibrocemento que hay que sustituir en la que además luego se echaron unas tejas encima me imagino por cumplir normativas además añadiendole más peso y sin tener digamos la precaución de de analizar un poco la estructura que tienen y yo he visto bueno conozco por encima el proyecto y conozco también las circunstancias más o menos como posiblemente en esas actuaciones intermedias de uso intermedio de discoteca pues claro allí no se esas actuaciones no no se hacen sin sin control sin control de bueno por aquí va una viga por aquí va un pilar da igual si hay que cortarlo se corta y de esas cosas están pasando en este edificio posiblemente que bueno que todas estas cosas pues estamos hablando del retraso pues son cosas sobrevenidas que habrá que atacarlas como sea yo estoy a la arquitectura de tus paisanos Freneda Zamora de garantías yo he visto distintos trabajos amigos y muy buena gente gracias a Dios por lo menos por lo menos para mí que me gustó esto de la arquitectura hay mucho son buena gente son un buen estudio que se desarrolla trabajos principalmente a nivel administrativo vamos trabajos para las administraciones públicas de todo tipo si veis un poco su trabajo son gente bastante mañana o sea que es un esta reforma va a servir para que tengamos algo más accesible y para que se consoliden estructuras que estaban muy deterioradas posiblemente posiblemente serían causantes del cierre del edificio y un cierre administrativo un cierre administrativo pasa cualquier accidente cualquier empieza a caer agua por algún sitio y cualquier técnico que llegue allí y oye esto se puede se puede abrir mañana no se cierra y entonces eso se queda un problema claro se cierra de golpe o sea que se puede y la recuperación tú piensas que se puede demorar en el tiempo porque se vayan encontrando más problemas sucesivamente conforme se vaya actuando porque ahora se ha actuado desde la calle Las Parras entiendo luego hay que actuar desde el real ya ya pero la actuación entiendo lo más gordo digamos es la parte de ahora que era la que intervenía también el tema arqueológico que es la que te puede lo que ha pasado en el momento de un hallazgo casual de este tipo pues dice pues muy bien pues habrá que pararlo habrá que habrá que hacer las prospecciones que haya que hacer datarlo registrarlo y demás y luego adaptar el proyecto la cantina donde iba el ascensor se reubica de sitio claro todo eso en un proyecto que está iniciado licitado pues se supone que vuelve a empezar bueno pues menos mal que no estaba incluido en una edusi con plazos porque se hubieran comido se hubieran comido se hubiera tenido que comer el ayuntamiento gran parte de un presupuesto que pensaba que iba a ser cofinanciado son planes provinciales no sé si es la subvención de un convenio que hizo la diputación con las dos ciudades patrimonio de la humanidad es la única administración que da dinero al ayuntamiento de Úbeda y desde Baeza por ser ciudades patrimonio ni lo da la Junta de Andalucía bueno el Estado Central a través de otros programas buenas tardes Juan Clemente buenas tardes ya han visto que su entrada ha sido propia 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 de un espontáneo y eso nos gusta a mí me gusta que eso que eso ocurra lo decía en un programa muy reciente el viernes pasado en la Feria de Jaén donde hablamos en la textura de los Manolos y le pedí al alcalde que llegara al final como si fuera como si fuera un follonero cualquiera que entrara en la parte final del programa Josefina Latorre pese a su juventud echó prácticamente los dientes en el ideal cinema porque claro la historia de Tirsos y Caretas hay que montarla estructurarla con muchos nombres pero yo voy a decir la palabra la persona que está dentro de tu casa de tu familia de tu árbol genealógico y que a mí desde que llegué a Uve hace más de 30 años pues siempre me recordaba a Tirsos y Caretas que es Don Pedro la Torre Martín que es tu padre y claro si Pedro estaba allí con sus amigos con Don Antonio Espadas y con toda aquella playa maravillosa Antonio del Castillo Antonio del Castillo y tanto si el gran Balta Don Juan de la Torre Don Juan de la Torre el cronista de la ciudad que estaba allí además era de los primeros era algo espectacular era algo espectacular en fin cuando llega un acontecimiento de este tipo tú estrenabas como directora no sé si has tenido muchas más experiencias como directora teatral ya has tenido algunas pero esta obra ha tenido un gran éxito lo comentábamos con Antonio García Lorente uno de los actores principales en el Paz Regal de la pasada semana hay una especie como desgarro emocional no poder estrenarlo en el ideal cinema Sí, sobre todo hombre para yo además que siempre oír a Antonio es un placer porque dice yo ya me callo porque prefiero seguir escuchándolo un teatro que estando de acuerdo con todo lo que ha dicho el principal valor que tiene es el sabor que tiene el sabor y la vinculación que tiene los recuerdos que tenemos muchos vtenses en ese teatro y Tirse Careta lo tiene especialmente porque ahí ha nacido Tirse Careta y ha ensayado mucho ahí ha participado desde que en la muestra no antes son 42 años sin faltar una sola feria representando obras entonces Tirse Careta yo empecé en Tirse Careta con 16 años pues es toda mi vida con Tirse Careta el ideal cinema tiene muchos sabores es verdad que tiene muchas carencias como teatro pues la dificultad del escenario tiene muy poco fondo tiene además el metido de la casa de al lado que dificulta mucho pues no sé montajes que yo a lo mejor he visto en Madrid con unos decorados espectaculares aquí en Úbeda han tenido que venir a adaptarlos y no han dado el mismo resultado porque teníamos esa carencia es cierto que Úbeda yo sí pienso que necesita un teatro en condiciones espacio escénico que sea un poco multifuncional pues tanto para teatro como para conciertos como para otra serie de cosas porque creo que Úbeda con la variedad y calidad de los eventos artísticos que tienen merece un espacio escénico que en otras ciudades no ya por ahí en la provincia mismo ve ciudades que sin tener esta vida cultural el ideal cinema tiene unas limitaciones escenográficas que son innegables ahora arreglarlo tenía un valor que lo eran otros tiempos anterior guardia cuando lograba que las principales obras que se estrenaban en el invierno y después salían de gira pues llegaran llegaran aquí y lo que escenográficamente no ocupiera se sustituía por una revista y aquí la gente aplaudía entusiasta es verdad entusiasta entonces es un teatro que tiene mucho sabor y mucha vinculación con la ciudad lógicamente merece ser restaurado pero sin perder de vista que el objetivo es que haya un teatro teatro en Úbeda como Úbeda merece Juan habías empezado antes precisando no eran los planes provinciales que todos conocemos si es de la diputación pero no son esos planes provinciales es una obra compleja yo lo he dicho en la presentación que una reforma que parecía bueno dos fases después vendrá la tercera cuando se pueda luego la cuarta y esto va va a ser ya un espacio escénico sólido con sus limitaciones físicas pero y ahora nos hemos encontrado con este problemita ¿no? bueno este problema que puede ser no solamente del tiempo es que es un problema también económico claro cada vez que se adapta o se atrasa se encarecen los materiales además y ahora mismo el soporte para las fases que se tenía previsto es el convenio con la diputación que ahora mismo es de 175.000 euros para Úbeda y 175.000 para Mesa ya lo hemos tenido lo hemos tenido así lo hemos tenido así y así se ha arreglado esa es la aportación de diputación sí, sí por tanto para asumir estas dos primeras fases valoradas en 315.000 euros hay que poner una parte el ayuntamiento ponía aproximadamente claro nosotros no tenemos obligación como en otras subvenciones de aportar nada podríamos gastar los 175.000 euros y ya está pero quiero decir que el añadido es también pero se pueden perder los 175 porque no estén en este ejercicio no, no, no no hay problema normalmente es con los planes provinciales y se alarga y se no sé cuánto tú tienes al final que justificar hay un periodo máximo de justificación y lo justifique y punto y además es un dinero que no viene para un proyecto no viene para lidiar el cinema viene a la ciudad de Úbeda porque es un convenio que se tiene porque es una ciudad patrimonio de la humanidad lo que quisiéramos que hubiera hecho la Junta de Andalucía se lo ha pedido para Úbeda, Baeza y Córdoba y que no tenemos ni un euro entre estos años ¿vale? pues eso 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 es lo que con el dinero que viene y en ese dinero pues hasta ahora siempre se ha dedicado primero ha sido la Oficina de Santiago todo lo que se arregló en la Oficina de Santiago se ha arreglado básicamente no es todo porque hay parte del DUSI con la electricidad la calefacción y demás pero el patio de butacas toda esa historia es a través de este convenio del dinero del convenio de la Diputación y se pensó en su principio vamos a seguir con los espacios escénicos de la ciudad gastando el dinero que venga de la Diputación lo que hay que procurar es que no sean 175 yo siempre estuve en desacuerdo en que fuese igual que Baeza yo si los baeza no estarán escuchando pero yo entendí que son una ciudad más grande y que es lo mismo que los planes provinciales no se da a todo el mundo por igual sino en función del número de habitantes que tenía pues que si nosotros teníamos el doble de habitantes pues también nos correspondería el doble eso lo defendí siempre pero lo perdí porque esto son dos ciudades igual por igual así ha ocurrido también a nivel del ministerio que se nos da por igual no se diferencia tampoco porque se privilegia y se discrimina positivamente no dieron que fuese por igual no por el espacio histórico que además da la casualidad que el ideal cinema está ahí el hospital de Santiago también forma parte de él y el Montemar de Baeza y otras actuaciones que se pueden hacer en materia escénica en la ciudad hermana si, si bien vamos a seguir Gabriel Ruiz Peña como estás querido muy bien estupendamente el verano bien el verano fenomenal viajes cuando uno viaja ve este tipo de teatros que no se pueden decir dieciochescos pero si con ese sabor del que hablaba Josefina pequeños teatros incluso en su propia decoración en poblaciones como por ejemplo Manzanares fíjate Manzanares parada en otro lugar cercano y fuimos y es una maravilla es una maravilla porque además bueno pues los habitantes de esa población le ponen tanto cariño como los uvetenses al suyo porque es una cuestión como bien decía Josefina de carácter sentimental independientemente un componente sentimental extraordinario y voy a decir algo es que tú has sido concejal por eso yo quería digo tú has sido concejal en una etapa en la que se recuperó hay que recordar que este teatro pero fui además bajo la presidencia de la corporación del difunto Juan Pizarro Navarrete cosa curiosa por decreto de alcaldía bueno de Juan que hubiera cumplido esta semana 79 años pues Juan firmó un decreto de alcaldía nombrándome presidente efectivo de la comisión informativa de educación y cultura el único concejal no sé por qué pero el hombre vio que yo tenía no sé algo de consenso con el resto de grupos y así lo vamos que conservo el nombramiento todavía concretamente en junio de 1997 en pleno en pleno mandato de la primera corporación encabezada por el Partido Popular pero no iba a eso iba a la cuestión siguiente hay un factor que a mí me me agrada mucho poder poder decirlo y no me duele en prenda en repetirlo las veces que haga falta pero a nivel local la la sintonía que los distintos grupos políticos tienen a la hora de dar una subvención con dinero público que pagamos todos tanto a cultura como fundamentalmente como a otro tipo de actividades por supuesto pero especialmente a cultura esa unanimidad ha quedado patente desde que yo tengo uso de razón desde que vino a los jesuitas en el año 70 que ya había actividades culturales programadas con una cierta con una cierta solvencia y con un cierto carácter no solo local sino provincial al menos no ha habido nunca disenso en cuanto a la hora de ponerse de acuerdo para eso para la ejecución de una obra en el teatro y el cinema para la ejecución de otra obra de carácter cultural o para dar una subvención a la Universidad Nacional de Educación a Distancia por ejemplo no ha habido nunca problema pero ahora quieres decir cuando tú estabas de concejal porque antes fíjate si se llevó al acuerdo ahora estoy mucho más desconectado de que acabar en manos privadas para montar una discoteca bueno aquello fue un desacierto fue una decisión que bueno que en la época esa parte de la historia también hay que recordarla Antonio pero es curioso que en ese sentido si tiene el responsable político el grupo de gobierno el equipo de gobierno tiene la posibilidad de tirar adelante cuál es el problema el que siempre hemos dicho aquí y que Juan acaba de apuntar también el problema económico evidentemente pero no va a tener problema a la hora de consensuar una actuación de ese tipo o volcarse si se pudiera si se pudiera a nivel económico con obras de este carácter nunca nunca había problema nunca había problema yo me acuerdo de propuesta votación 21 brazos arriba en la sesión plenaria siempre además que se cojan actas y se revisen cosas entonces eso sí es un factor importante que los responsables actuales gobernantes debieran tener en cuenta a la hora de apostar más fuerte porque van a triunfar le van a apoyar porque quién no apoya esa esa iniciativa oye me ha gustado esa referencia tan gráfica que además viene a repetir un poco la historia es decir en esa corporación 95-99 21 brazos en alto como cuando se decidió que fuera discoteca supongo que también se tomó esa decisión brazo en alto y otras reformas que se llevaron a cabo en tiempos anteriores también fueron aprobadas por los 21 miembros de la corporación municipal brazo en alto Marcos Expósito Morillas ¿cómo estás querido? hola buenas tardes muy bien bien ¿no? además hoy que es el aniversario de la SER doy esas enhorabuenas esas felicitaciones y es un día importante me gusta estar hoy aquí que es un aniversario y mira ha sido una casualidad porque además con las tonterías llevo ya viniendo aquí mucho tiempo yo también puedo por lo menos 20 o 25 casi casi pero mucho pero mucho pero 25 a lo mejor 25 seguramente yo recuerdo las primeras ediciones la primera edición del certamen de Tunas hace 26 bueno pues ya eras colaborador de la casa y tomándote un poco esa confianza de que estábamos en casa tú eras un poco el ariete del grupo para decir oye a ver si podáis retransmitirlo en directo lo hicimos una vez dos veces y luego lo grabamos sacamos un CD de eso sí señor que es tiempo por eso es historia de la radio totalmente y historia del certamen que este año ha vuelto a superarse no hay quien pueda se acabaron se acabaron las entradas y gente en la puerta peleándose un conserje en el hospital de Santiago que se atreva a poner puertas al campo que impida que un tuno de cualquiera de las tunas que llegaron no entre con un bocadillo o con una cerveza es que los damos dentro no es que entren es que los damos dentro es verdad que ha habido quejas Marcos por parte de algunas tunas respecto al grupo escultórico del general Saro alguien ha dicho ¿quién ha quitado el agua aquí? yo de los tunos no lo he oído no pero son 150 tantas cosas habrán dicho no digo que algunos se refrescaron si tienen una cosa buena esta tipología de esta tipología de digamos de visitantes tiene una cosa buena son gente que claro pues son de la universidad y gente cuando ve esto dice yo tengo que venir aquí con mi mujer tengo que venir aquí con mi familia es un turismo que después se conviertan en prescriptores totalmente y antes de ser patrimonio pasaba más aún porque ahora que ser patrimonio el primer reclamo que subiese al carro del triunfo bueno Manolo tú siempre me dejas a mí para el último y yo digo yo esto por qué lo hace para que hable las personas que saben y después dejamos a Marco a ver lo que dice o bien o bien me deja al final porque dice bueno Marco tiene recursos para escaparse por otro lado en un momento claro porque estamos estamos en el ecuador del programa y claro aquí se ha dicho lo que ya sabíamos que se iba a decir históricamente urbanísticamente teatralmente políticamente y ahora un poco pues oye no pues mira yo la verdad cuando me invitaste para el tema del teatro me gustó mucho porque a mí los teatros es uno de los edificios que más me llama la atención estén donde estén es algo que yo considero como mágico un teatro yo siempre he dicho que es una especie del palacio del pueblo tú entras a un sitio rodeado de cortinas de terciopelo de lámparas de arañas de dorados y ese momento eso es tuyo de techo interminable y tú entras allí y entras en un mundo como mágico un mundo mágico en el que vas a ver una película o vas a ver lo que sea el ambiente es diferente y cuando sale a la calle parece que ha salido otra vez la realidad entonces los teatros tienen algo que a mí me encanta te voy a contar una anécdota que me pasó en Tángel en Tángel hay un teatro que se llama Cervantes que es español cuando estaba allí cuando era español aquello un teatro modernista que es una auténtica maravilla cayéndose claro porque como pertenece a España y que no lo toca a nadie es como cuando algo es de la Junta Quilúvedad que lo dejamos que se caiga bueno pues lo mismo entonces te encuentras que es un teatro que pasé por el teatro y yo lo estaba viendo por fuera y veo que entra alguien y enciende una luz y digo me dijeron ¿entra este hombre? ¿a ver aquello? claro con unos cuantos dirjan entras ¿no? entonces entré que sí que tiene peligro no es nuestro que se está cayendo pero es una auténtica maravilla y siendo un fantasmagórico tenía un espacio era una cosa unas proporciones un patio de butacos unas pinturas que sabía que se estaban cayendo todos los espacios escénicos es que me encantan para mí tienen algo muy especial y el ideal cinema que estoy mucho con Josefina los que hemos vivido de pequeño ese teatro lo tenía porque tú entras de la calle y te abrían un cortinón de terciopelo y ya parecía que estaba en otro mundo además te lo habría enseñado vestido con un traje de paño gris botonadura dorada bocamangas de terciopelo rojo o sea que ya estaba entrando en otro mundo crujía el suelo porque era de madera y te acomodaba en tu butaca una butaca que entonces ya estaba casi incómoda pero bueno te daba igual era una butaca de muelles de terciopelo y veía ese teatro que tiene tanto encanto que se eligió para algunas películas como sabéis ¿por qué? ¿por qué se elige teatro? porque tiene un encanto especialísimo especialísimo llega a los noventa es un amor compartido las cosas llega a la historia de que el VHS nos mete en las casas a las películas que ya empezó el pirateo que se grababan hasta en los propios cines después hasta las vendían y el cine cae cae también ese espacio escénico llega por medio una discoteca que querían imitar la granada o yo no sé lo que querían imitar y hacen una de las aberraciones más grandes que se ha hecho en Úbeda que fue esa discoteca en el Ideal Cinema eso ha sido de las cosas más graves que se han hecho si es un imo lo que nos ha dicho el especialista Néstor el arquitecto que se hicieron barbaridades y después se ha hecho como un pastiche se ha querido recuperar las cosas se han hecho también tarde y mal yo me acuerdo de decir en el ambigú no se podía estar porque se podía caer que no aguantaba el peso sí, en el carnaval por ejemplo la final del carnaval entonces fijar a dónde llegamos un teatro que era un caramelo cuando yo era pequeño aquello desapareció y entonces la recuperación era absolutamente necesaria yo incluso cuando se ha tirado toda esa parte que se ha tirado que la gente wow, que se ha tirado tal y cual si es que había que tirarlo si es que eso estaba fatal ahora otra cosa es lo que nos encontramos al entrar porque ya estamos ya con el típico debate de que bueno ¿qué nos vamos a encontrar al entrar? que siempre cruzamos los dedos porque a mí me gustaría que tuviese parte no te digo ya todo de aquel sabor que yo cuando entraba de niño las luces eran más tenues los cortirones aquellos los dorados el techo era una cosa como mágica que por favor esa magia que nos la devuelvan un poquito yo ya sé que alguna vez esto es una patada perdida no sé lo que nos vamos a encontrar al entrar pero yo creo que se puede hacer una restauración cumpliendo normativas cumpliendo cosas manteniendo cierta estética de lo que era el teatro clásico ese teatro que enamoró a los que éramos lo vivimos de jóvenes incluso a los productores de cine que decían aquí hay que hacer la película porque esto tiene un ambiente y una magia excepcional yo me acuerdo cuando entré la primera vez al teatro al escenario actual pues no sé era muy chiquitillo pues no sé si con algo del colegio y subía una escalera de madera que crujía y estaba forrado de todas las obras de teatro que habían estado allí o sea aquello era aquello era una absoluta delicia y entraba ya los carteles de Antonio Machín en color y bueno bueno yo aquello lo tengo grabado lo tengo grabado y después otra cosa que se perdió con la discoteca no sé que eso lo hablábamos mucho vosotros sabíais los decorados que había allí los decorados que había no sé el autor pero eran de un valor incalculable eran unos decorados en varios planos unos vegetal otros que hacían el trampantojo de que tú veías la profundidad eran alucinantes en la discoteca se perdieron nosotros tenemos algunos que nos los regaló Antero Guardia pues menos mal no todos pero algunos que los usábamos cuando hicimos el tenorio que usábamos ese tipo de decorados eran magníficos es que había artistas maravillosos que estaban en la plantilla municipal como el siempre recordado Pepe Dueñas hombre es que Pepe Dueñas me contó una cosa que es lo que te quería decir yo ahora dice bueno y aquí en las cámaras lo contaba con mucho misterio había un montón de discos de la república no de la república discos antiguos de pizarras que se ponían en los intermedios que se ponían Dios mío qué cantidad de cosas se perderían porque yo todas estas cosas las valoro mucho esos discos antiguos esos decorados eso forma parte de nuestra vida lo he visto y esos discos lo han oído gente mayor y eso que se perdiese en ese momento aquello fue una aberración esa es la gran preocupación que tienen los subetenses ya que peinan canas respecto a el futuro tras la reforma del teatro ideal cinema que no pierda el sabor ese ese sabor añejo que está instalado en ese hipotálamo de de la ciudadanía de la vecindad uvetense y que en otras actuaciones reformas rehabilitaciones restauraciones pues es lo que ha quedado ¿no? de que se ha perdido no vamos a ir a a lo de siempre pero ha pasado ¿no? en muchas restauraciones Antonio se ha perdido y es muy difícil que cuando uno se encuentra con estos problemas estructurales pues uno no piense que va a ser muy difícil el vestíbulo ya no va a conocerse no va a tener nada que ver con el que habíamos visto y luego habrá que ver dentro el vestíbulo no tenía precisamente sabor en todos casos mal sabor en todos casos mal sabor y mal olor eso estaba horrible yo estoy de acuerdo que ese vestíbulo además que la sensación que entraba allí era de de frío de frío de mal hecho de mal ¿me entiendes? pero claro yo a mí me gustaría entrar en el patio de butacas y encontrarme algo reconocible habrá que ver también porque bueno yo no sé la protección 3 hasta donde llega no, más si lo entran lo que es el exterior o sea que dentro se puede hacer lo que otra discoteca no hombre yo me imagino bueno yo sé que depende también del proyecto yo no sé exactamente la última fase no está entonces yo te digo hombre yo creo esa sala esa patio de butacas tenía ese encanto yo supongo que no será difícil mantener algo de eso o sea que ya te digo porque lo que tenía era elementos muy de eso es muy necesario y lo de las cubiertas por supuesto que una noche estábamos allí y una noche de estar de aire de tormenta tú sabes cuando un edificio te da la sensación de que de que no estás en un sitio seguro porque tú oyes oyes vibrar cosas y oyes eso me ha pasado a mí allí es que ha actuado cayendo agua en un lateral cayendo agua es que una feria estructuralmente le hacía falta vamos dejar las cuatro paredes del ese pero tú lo has dicho antes José Carlos que es que estábamos hablando de que los técnicos municipales urbanistas de mantenerlo estarían prevaricando porque claro quiero decir sería uno no 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 pero si si ya se detectaron determinados problemas ningún técnico que yo conozca si le llevan a un edificio de este tipo y le dicen la semana que viene hay un espectáculo ningún técnico ninguno tú no crees que miran para otro lado no no imposible si los lleva yo no miraría para otro lado te juegas en seguridad en seguridad la gente no se pone tonto pero el tema es no llegar quiero decir si tú vas conoces si vas sí pero el tema es que me da la impresión que algunos técnicos a lo mejor han preferido no ir siempre que han podido pues no han ido si han ido hasta el espectáculo sentado debajo si tú ves que la arquitectura es tu municipal dos filas más delante que tú dices aquí estoy seguro esto no se va a caer pues no siempre así bueno aquí se ha puesto dudas y tú decías había humedades con una casa contigua luego estaba la propia estructura de la que tú hablabas de la cubierta o sea todo eso más la actuación que no sé si sobre ello hay se pueden datar documentalmente las obras que se hicieron cuando la adaptación a discoteca porque allí se haría sí de todo me imagino y ya un particular pues obra sin control y cuando estás por ahí trasegando por las cubiertas y demás si te estorba cualquier par de un yo he visto vamos no en este caso pero en otros edificios pares de tirantes que dicen me estorba porque me viene por aquí tengo que tirar un tubo da igual se corta el tirante y da igual las cosas no se caen porque Dios no quiere pero circunstancias de ese tipo que dices ¿cómo se está aguantando esto? bueno pues cuando entras en una intervención de estas pues te supones que una estructura una cubierta de ese tipo dice tiene que tener su estructura solvente y demás bueno y realmente los edificios que son muy agradecidos yo muchas veces digo menos más que Dios fue arquitecto porque si no se hubieran caído la mayoría de los edificios muchos pero en fin que el coincido con lo que es el espacio que se va a lo que se ha retirado ahora mismo que se ha demolido y demás es un espacio que realmente no tenía ninguna un espacio pues bueno pues obedecía a eso de tener un como la gran mayoría de estos edificios conozco uno en Bea que estuve yo allí de arquitecto me tocó también la suerte de rehabilitarlo en su momento y tenía algo muy parecido tenía una entrada por un sitio en la entrada principal y el foyer si lo estaba bueno una entrada con su escalinata pero luego tenía otra salida secundaria a la calle de atrás unas instalaciones de climatización como tenía este con unos sistemas adiabáticos que bueno claro que mantienen una humedad constante todo eso pues claro ha generado un edificio enfermo que se ha ido deteriorando poco a poco y que no ha llegado ahora pues como no ha llegado ¿cómo se puede acometer la tercera fase? yo entiendo que hombre ese espacio la cualidad de ese espacio de esas alturas y demás eso hablo por mí cualquier técnico que entre allí no puede hacer más que preservarlo y mantenerlo porque además no hay otra lógica la lógica estructural y demás te va a dar ese espacio otra cosa es como lobistas como fin temas de acústicos temas de es muy importante temas acústicos fin existió un proyecto que creo que era que le daba la vuelta al teatro ¿acordáis? eso lo tiraba entero le daba la vuelta pero es que faltaba la casa de la esquina la de la churrería que no se podía comprar es verdad y era necesaria para poder dar para poder dar la vuelta y el escenario hubiera estado al fondo yo lo he visto dibujado y todo a mí me parecía una locura ese dar una vuelta al teatro digo para eso hacemos otro en otro sitio son diferentes escalas de teatro esta escala de teatro pues es una escala muy entiendo yo muy proporcionada al uso que se le está dando al uso que se le puede dar evidentemente se queda corto hay hay rangos de espectáculos que no que no puede alcanzarlo pero pero por eso muchos cohetarios hay otros que sí muchos inmuebles teatros decían Bea se mantiene hay otras ciudades donde han desaparecido habla de Andújar en la avenida desaparece se prefiere derribar también en Andújar el Tívoli que desaparece es muy bonito ver el Real bajando gente ¿dónde va? al teatro se ve el flujo de gente y luego sale la gente o sea son espacios que dan vida ¿pero esto de hacer porfases para mantener prácticamente todo lo que se pueda es un error porque luego pueden surgir de nuevos problemas estructurales? la secuencia la secuencia porfases de los edificios es un tema económico no hay más no hay más historia o sea si lo 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 ideal sería de empezar y terminar eso es lo ideal pero claro si cuando no hay fondo pues no hay fondo ya el futuro por tanto que se avecina políticamente por lo que habéis escuchado quería decir Antonio bueno sí pero que ahora me espero vamos que no hay no digo pero el futuro el futuro puede ser que esto se demore sin edíe y lo que eran seis meses se pueden convertir perfectamente en dos años para una obra no es mucho para una obra pagada con dinero público no es mucho no es mucho no pero digo ese grado de provisionalidad para el nivel de actividad cultural que tiene la ciudad no normalmente la ciudad tiene otro espacio que lo estamos utilizando y no estarían cerrados antes hemos hablado del espacio que nosotros esto es úbida no podemos tener el teatro real vamos a ver vamos a ser conscientes y el teatro y el cinema bien cuidado menos el montaje más pequeño claro que estamos 30.000 habitantes esto no es Barcelona ni es Valencia no pasa nada y bastante bien creo yo que se hace aquí la cantidad de cosas que se hacen en una úbeda que bueno tenemos que estar orgullosos de eso pero vamos a poner los pies en el suelo es lo que tenemos y no pasa nada vamos a hacer lo mejor que tenemos optimizando nuestros recursos que es lo que tiene que hacer cualquier persona en su familia en su ciudad o donde sea que no creo que sea tan difícil bien quería decir Antonio no digo que hoy en día las compañías enlazando con esto que hoy en día las obras de teatro que vienen aquí son 2, 3, 4 como mucho los actores no vienen mucho más porque ahora mantener una compañía con mucha gente ya han pasado los tiempos es cuando venían aquí zarzuela y venían aquí se ha hecho ya fijo don Rafael Álvarez el Brujo que tiene obras nuevas cada año nuevas sí no, es nueva son nuevas obras el título lo quiero decir el título oye habla de personajes distintos digo añadiendo una cosa más no podemos olvidar que ese teatro tiene premio nacional de teatro bueno la persona de Antero Guardia pero lógicamente Antero Guardia el ideal cinema son uña y carne y de alguna manera otra razón porque la tradición del teatro en Húmeda está documentada en el siglo XVI sin problema había ya en el siglo XVI en el convento de Santa Catalina se daban obras de teatro lo que hoy son los viernes donde estaba la capilla de Santa Catalina en el convento de San Juan de Dios se daban obras de teatro hubo corral de comedia en la corredera hubo corral de comedia en la plaza de López Almagro bueno en la calle de es decir hubo autores teatrales aquí en el siglo XVI hay documentadas compañías muy buenas además con documentos preciosos en que se hace por ejemplo inventario de todas las arcas que traía la compañía con todo el atrezo las joyas esto magnífico autores teatrales en la calle Molino vivía Alejo Guijarro me parece que era autores teatral asociado al Corpus generalmente bueno y luego en los siglos posteriores lógicamente bueno a lo que voy se han perdido teatros aquí empezando el de la cultural por ejemplo no podemos olvidar la cantidad el teatro salesiano que se bueno y también trabajó en el ideal cinema pero allí en la cultura el teatro principal pobrecito también otra pena también se derribó yo viendo la película el guateque tuvimos que salir corriendo porque empezaron a caer cascotes en el escenario en el escenario sí sí en el escenario al día siguiente bueno te volvieron el dinero acabamos de ver la película yo vi la película porque se quedó en lo mejor claro es decir que esto de alguna manera el teatro es el último eslabón de una cadena que se viene de la historia entonces lógicamente hay que conservarlo y tendrá que modernizarse lógicamente un teatro no puede ser como cuando esto se inaugura a principios del siglo XX lo está más claro que el agua hombre si se conserva cierto sabor en el patio butaca y la fachada pues ya está los demás son añadidos si la entrada a la casa y las parras ya te digo en fin que hay tradición José que mantenerla y tener espacio Gabriel también quería decir algo vosotros ya pues sabéis que ensayos y demás pues no yo rápidamente que que yo sí pediría es verdad que artísticamente dentro era un poco refrito de distintas épocas y había perdido mucho pues desde el tema de sobre todo desde la la discoteca entonces es verdad que recuperar eso quitando lo que es el patio de butacas pero sí pediría que dentro de que no pudiendo recuperar eso lo más lógico es hacer algo moderno que no sea algo estandarizado que no entre y diga este teatro es el mismo que veo en Marto o en no sé dónde o en no sé dónde que sea algo que tenga personalidad y que tenga estilo se han dicho que se van a recuperar las columnas y demás que son únicas las que había ahí las que están tapadas las van a enseñar genial sí, sí en el acceso por la calle Las Parras se ve algunas de las columnas que se mantenían allí en el vestíbulo en el acceso y ahora se va a recuperar el patio en el cerramiento se va a recuperar un patio de columnas lo que pasa es que hay algunas que van a estar bastante bastante deterioradas a punto de abrirse bueno ya no están ahí estamos yo creo que no por la opinión que yo haya podido dar evidentemente pero sí por los argumentos que aquí sobre esta mesa se han puesto esta tarde puede ser un elemento y un revulsivo para que quien tiene la responsabilidad de tirar del carro equipo de gobierno en este caso municipal pues tire fuerte del carro porque argumentos le van a sobrar para justificar cualquier inversión de nuestro dinero público el dinero que repito todos pagamos con nuestros impuestos correspondientes hay argumentos y yo creo que es importante que eso se tome nota porque aquí hay mucha diversidad a la hora de opinar y parece que todos coincidimos en sacar algo positivo del asunto por tanto para adelante y que no se pierda ese espacio porque además ya no entramos en lo que sería optimizar ese recurso también para centros educativos de la localidad con una buena planificación en horas extraescolares no cuando hay que enseñar a leer y escribir a los niños no en esas horas no en otro tipo de horas porque yo siempre he sido partidario de que el tiempo lectivo es el tiempo lectivo no el tiempo de ese es otro cantar ese es otro cantar que tiene posibilidades múltiples pero no rentabilizamos las escuelas cuando se deja de leer y escribir vamos a rentabilizar ahora el teatro de escuela sé que ese es el problema yo también confías políticamente Juan en ese impulso por parte de la administración pública como prioridad yo soy el concejal de mantenimiento me parece que la instalación de calefacción que tiene se puso siendo yo concejal y fue cuando me dijeron esto está fatal cuando fueron a poner aquello si aquello para poner aquello pero va a funcionar sí, sí, sí funciona va a funcionar y fíjate horrible porque por lo visto pesa no sé cuánto está puesta en un sitio bueno yo no recuerdo aquello pero yo entiendo que hay una planificación hecha y que por lo menos esa planificación que más o menos tiene este ayuntamiento es la que tiene esas cuatro fases y luego lo que hay es que buscan más recursos claro para eso en concreto a ver a ver nuestra Junta de Andalucía que ha dado en otro sitio a ver si es de aquí algo ya que no da para el conservatorio ni nada para nada bueno vamos a ver si las distintas administraciones también la administración del estado que es una ciudad patrimonio mundial también y para escenarios públicos de elevar la cubierta no no le veo hombre el único espacio que necesita algo más de altura es la caja escénica y que si se ve un poco bajita pero estamos hablando para la escala que tiene este teatro pues la caja escénica sobra ¿por qué? porque las dificultades que tiene todo lo que es el escenario y demás no vas a demandar ningún peine una frase final Marco nos vamos lo que he dicho antes en resumiendo yo estoy muy contento de que se haga una obra valiente que se sane eso en condiciones que se hagan más chapuzas estoy totalmente de acuerdo en la estructura en la seguridad e incluso en recuperar esa entrada que hay gente que le ha pero que si pide un poco de sensibilidad a la hora de dentro de las cosas que hay que mejorar que tenga cierto sabor de teatro antiguo porque muchos que entramos allí buscamos eso y bueno que nos escuchen a los que no conocemos la carta de Atenas pensemos en eso hoy celebramos el centenario de la gran cadena SER que ha acogido durante un tercio de su trayectoria y ha convivido con la radio de Úbeda con Radio Úbeda pensemos en que ese día de la inmaculada concepción de dentro de dos años como muy tarde se pueda celebrar el centenario del Teatro Ideal Cinema por todo lo alto perfectamente reformado y rehabilitado una semana para conmemorar para recordar hemos recordado ese cumpleaños malogrado del exalcalde Juan Pizarro también recordaremos el séptimo aniversario de la pérdida irreparable de nuestra compañera María Teresa Ortiz esta semana aunque nos tocará en fin de semana muchas gracias muchas gracias por su atención volvemos el próximo martes volveremos a hablar de Úbeda gracias a Dios chau y ¡Gracias!